Listen, un flow nuevo pa' que analicen Parto cada país que pise Desde que el avión aterrice Tengo los míos felices Eso es lo que siempre quise Yo no tengo gente que me envidian Yo lo que tengo es aprendices Quieren ser como yo Ya los vi, pero el flow no está a la venta Yo lo siento, pero el flow no está a la venta No, no se vende ni se presta Desde lejos se les ve que quieren ser como yo Ya los vi, pero el flow no está a la venta Yo lo siento, pero el flow no está a la venta No, no se vende ni se presta Allí está rompiendo en lo que se espera Y yo sé que a muchos les desespera De todos los vestidos todas las maneras Parezco Goku con las siete esferas La paisa llevando la delantera Dejándola alta como quiera Tengo manos peleándose por mí Si están en las tiqueras Y si les duele que la esté rompiendo Como se supone, pues mala mía Puedo vivir como cuatro vidas Sin trabajar, solo con mi regalía Tengo gente que no me creía Queriendo trabajar en mi compañía Y mujeres que me dicen que por mí Llevando sin miedo se cambiaría La bicha está la dura, la tipa Me rompo el show cantando hasta con gripa Llego a España y me dicen Tía tú, te mando un flow de la auto que flipa Si te cerro hace rato pasé Mis fanos míos somos inseparables Me siento increíble Me siento imparable Quieren ser como yo Ya los vi, pero el flow no está a la venta Yo lo siento, pero el flow no está a la venta No, no se vende ni se presta Que quieren ser como yo Ya los vi, pero el flow no está a la venta Yo lo siento, pero el flow no está a la venta No, no se vende ni se presta No te dan de a los peligros nocturnos Ni a las plagas que llegan con la oscuridad Pues mil caras a tu derecha Y en mil a tu izquierda Pero a ti Nada te pasará I'll be on the jumps Vamos a hacer un truco de todo lo más chima que me pasó este año Vamos a hacer un truco de todo lo más chima que me pasó este año Vamos a hacer un truco de todo lo más chima que me pasó este año